Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Soy Elena. Gracias. 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 Soy Alejandro. Voy a tocar una máquina. Voy a tocar una máquina. armies. Amén. 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 Hola, soy Gabriel, os voy a tocar el Vals de los Elefantes, que en la oiga se lo dedico. Muy bien. Ahora, a todos los que estén viendo esta canción, o vean, les voy a dedicar de la tercera. Amén. 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 —¡Bravo! Amén. estamos empezando a trabajar y eso va a ir en un paso así que y ahora no va a decir lo que va a interpretar así que vamos a dar un fuerte aplauso miras a la cámara vale y dices lo que vas a tocar mira la cámara dices lo que vas a tocar vas a tocar vale muy bien muy bien 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 Amén. 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 Y salito que le tocaron de ella. Amén. 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 Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Luis. Voy a preparar los primeros. Uno es Every Night When The Sun Goes In The Appalachian Wholesome. Y el otro, Cantum Races Distinction Wholesome. ¿Por aquí? No. Delus tercio. Nbie Diaz de 접종. Dios rozmnaillo. Amén. 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 No sé cómo, soy Manuel Díaz y voy a tratar un tema relajante, un tema naval de John Thiersen. Amén. . Amén. 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 Soy María del Jarano y voy a tocar Sevilla del 20. Amén. 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 Amén.